y nos ha continuado con más de nuestro talento local nos incontentemente unos Gegemán, Gegemán, ¿compa y cómo? Nosotros aquí, buenas noches en el tour, seguidores de 24 horas, nos tengo un día más seguro que tenemos una experiencia nueva, también hay una oportunidad que tenemos para subir para el stage, nos tengo, nos tengo, contamos con vosotros, contamos con vosotros, contamos con vosotros Bueno, actualmente estamos viendo Opie Candela, ahora vamos a ver que vamos a ver otra cantidad internacional de Gegemán, seguro que sí y también nos tenemos varios proyectos, cocinando, guardando, por el momento correcto llegan, salen con ellos, duro, duro ¿Tienes videoclip pendientes? No, seguro que sí, el tour que sale ahora aquí no, también salen con videoclip, por supuesto, es amor, también ahora vamos a ver un buen proyecto, bien Contra que contrataciones, viajes, ¿estás pendientes? Bueno, ahora aquí no, tú vas a sacar bien para medir, nos vamos a grabar un proyecto también, también para medir a medallos, cual es una experiencia, también como, con una máquina que me barrel, también es un nuevo padre de mi carrera, seguro que sí, y ahora va a haber un tremendo, que me encanta también, no entienden con los video que te vaya bien, es un becky, todo atro, gracias, 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 gracias Arroba, gracias a vosotros Gracias, gracias 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 Y